Si me graba la pantalla completa, ahí está grabando. Bueno, entonces, a ver. Bueno, entonces, yo voy a hacer una suerte de cómo que estoy explicando cómo se hace, ¿no? Hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer, acá donde dice Black Brick Room, bueno, ahí se asigna la cantidad de participantes por sala, vamos a poner manual, ponemos crear, y ahí me aparece, acá abajo yo puedo ir poniendo la cantidad de sala. ¿Cuántos somos ahora? Estamos 14. Bueno, vamos a poner 7, no, 5 salas, ¿sí? Vamos a poner 5 salas y automáticamente acá yo le pongo asignar y ahí me van a ingresar. Le pongo una alumna y dos docentes, ¿sí? Para la segunda sala vamos a poner una alumna, dos docentes, tercera sala, una alumna, dos docentes. Bueno, ahí está, ahí le llegaría una notificación que es la que tienen que ingresar, digamos. Bueno, ahora yo le voy a... Sí, ahí tienen que... que aceptar. Bueno, ahora yo le voy a permitir a los docentes que graben, digamos, su pantalla, su... Acá, al Hello Record, entonces para cada uno de los docentes que van a grabar la pantalla, simplemente lo que hago es... Ahí. María, no. María, no. Gracias. Acá, por ejemplo, a ver un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Malena, ¿te llegó una notificación ahí para entrar a la sala o no? ¿Hay? Ah. Sí. Ah, bien. Bueno, ahí entraron. Bueno. Bueno, ahí ingresaron nuevos alumnos. Buenas tardes. Lo que voy a hacer ahora, le voy a asignar a la sala que le corresponde, digamos. Ahí, por ejemplo, tiene, sí, pero ahí habría que anotar, digamos, quién está en cada mesa, en cada sala. No, o sea, mira, para mí sería una cosa súper sencilla hacer un papel impreso, poner sala 1, tal materia, tales profesores y tal alumno, sala 2 y así. ¿Sí? Porque vos, por ejemplo, tenés 10 mesas, supongamos, entonces vas a tener 10 alas. Pero eso... y no y es la es la es la única no pero cuántas mesas simultáneamente suelen haber y no son tanto porque o sea son 5 ahí tenés 10 10 profesores supongamos tener 10 profesores ahora miran nosotros bueno ahora están acá están 8 no se deben haber como 20 personas en total en toda la reunión entonces eso bueno ahí está terminando la reunión están volviendo son 20 y bueno y después tiene que ir a uno o sea cuando tiene que haber una persona que vaya marcando yo yo haría una planilla con todos los alumnos entonces el nombre y ahí lo que voy a hacer es este tachando eso sería lo más práctico va a ser fácil no sé para mí es sencillo no sé si no 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 no